Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y estáis viendo la uncha, así que es otra ruleta de Aram, otra más Después de la última y desastrosa, a ver si esta vez ganamos gente Y tal, porque últimamente no ganamos muchas, eh Y la cuenta tenía razón, no ganamos muchas, a ver si esta vez cambia Estoy con tres de mis suscriptores que son Megayocol No, es con dos o dos, es verdad, es Megayocol A ver, que nos toca Rito, please Nar, bueno, es diferente, ¿por qué no? Esta rotación gratuita, o lo tengo comprado Creo que lo tengo comprado, no me acuerdo, en fin Como decía, estoy con tres de mis suscriptores que son Megayocol Seto de Lasco y de Malenaz A ver, una Queen, interesante Queen sí que está gratuita, me parece, esta semana, ¿no? Me suena, o no, no lo sé Podría ir de AP, ¿sabéis? Mmm, podría ir de AP Sería una idea interesante, ¿verdad? De hecho, en este mapa, en el de Aram, creo que te puedes pillar el devorador ¿Sabéis? O sea, hombre, no lo estaclarías con nada Pero te podrías pillar el devorador No, venga, vamos a jugar serio Vamos a llevarlo como a mí me gusta llevar a NAR Uy, no, con mana, ¿no? Sin mana Como a mí me gusta llevar a NAR, que es básicamente hacerle full, 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 full AD Pero a lo bestia Y pokear con el boomerang A tomar por culo O sea, no... Como si fuera una especie de Varus con las Qs Pues algo así A mí me gusta jugarlo así, que os diga De hecho, yo creo que sería viable en Mith llevándolo así Full, full AD, de pokeo puro Y tirando boomeranes Raca, raca, ¿sabéis? Como Varus, igual Yo creo que sería viable A mí me gusta llevarlo así Así que, ¿por qué no? A ver... Cambiamos esto No me trolees, Rito Por favor, no me trolees Te lo pido, por favor Porfa, please No me trolea Vale, bien Últimamente ya no me trolea, por suerte Bueno, tenemos un Veigar Un Shingeth Un Echo Curioso también ¿Habéis cambiado a Queen? ¿En serio? Queen no es mala A mí me mola, Queen Queen, ¿te da Queen? ¿Te da Queen que juego a Queen? A mí me mola Es posible que la traiga dentro de poco De hecho, porque como le han sacado de skin nueva en el PBE Igual les la enseño En una partidita Y así vemos un poquito más todavía lo del mercado negro Quizá Ya veremos Y... A ver, ellos tienen una Kalista Joder, qué asco En fin Fiddlesticks Otro que quedaba asco apenas Con el pokeo Darius, Bain Por cierto, Darius Hablando de él y tal Os tengo que comentar que El enganche de Darius La E de Darius Está tan Bugueada En algunos sentidos Quiero decir Rollo de que te hace la E Tú haces un flash hacia atrás Y aún así te engancha Desde tomar por culo Es como Rito, please Es como ¿He usado flash? ¿Cómo me engancha? ¿Qué me estás contando? ¿Sabéis? Está un poco bugue Yo lo veo así Bueno, como decía Tenenka lista Fiddlesticks Annie Vale Darius Y Bain Eh... Mitad AD Mitad AP Ok Tienen un equipo bastante puñetero Así en general Bastante de late También Hay que decirlo Hmm Ok ¿Por qué no? Y nosotros nos faltaba una Mumu Por cierto Vale Tenemos frontline Entre Shinged y Mumu y tal Tenemos frontline Ya digo No hace falta que yo vaya a tanque No me apetece ir tanque Quiero ir pokeo puro Voy a tomar por culo Pokeo puro Y ya está Es como me gusta jugar a NAR A ver En cuanto a AD y AP Nosotros tenemos demasiado AP Demasiado Veigar, Shinged, Echo, Mumu Pero bueno En fin Yo como voy a pegar a AD Ya digo Me lo voy a hacer full full AD Pues ya sé Igual marco la diferencia Con un poco de suerte Lo dudo Pero bueno Con un poco de suerte Y en cuanto Yo digo En cuanto a frontline Ellos tienen a Darius Bueno Darius normalmente Lo que se suele hacer con Darius Es hacerte un objeto de daño Que suele ser La hidra Suele ser Al menos en línea Suele ser la hidra Aunque No me termina de convencer A mi personalmente Con Darius y tal Y luego te haces full tanque Todo lo demás Porque como Darius ya en el ultimate Tiene daño de Daño verdadero Sabéis No le hace falta Tener demasiado AD Ni demasiada penetración Ni nada por el estilo Es daño verdadero El ultimate Si lo pillas bien Le revientas al enemigo Aunque vayas full tanque Lo que se suele hacer con Darius Y ahora cuando Annie termine de cargar Que está al 90 y pico por ciento Pues Bueno Tenemos la partida ya Venga Vamos Rito Haz que cargue Vein y Kalista juntas Hostia Como la sepan manejar Da mucho asquete Ya digo Vamos a ir full full Esto Ya os lo digo O sea que Venga Tracata Tracata Vamos a maquillarnos Todo el boomerang Pero todo O sea Va a ser horrible Bueno vamos a pillar Igual De inicio voy a pillar Las dos dorans Que me recomiendan Si Porque En fin Está bien tener algo Del sustain Sabéis En el ataque básico Poder regenerarme De alguna manera Has visto que mega skin Ya La del duende Vegan leprecon Ya Y Ahí si voy Ahí si voy Con lo que te doy No Vale Esto se está viendo bien Si Ok Mis porillos Dentro de poco Voy a tener que Prescindir de ellos Gente Toma Porque si Porque yo lo valgo No tienen mucho enganche Aparte de Darius Ese es un punto bueno Quiero decir Si estoy muy detrás Tirando boomerang No deberían alcanzarme Con nada A no ser que Annie Trae harde Y tire flash Y cosas así Sabéis Pero por lo demás No deberían Alcanzarme Con nada De nada Joder Ah virgen Este daño ¿Dónde ha salido? A tirar boomerang Luego cuando tengamos Menos CD Los tenemos Permanentemente O sea Si los recogemos Los tenemos Permanentemente Ahí si que voy a pokear Como un cerdo Por eso creo que puede funcionar Un nard de pokeo Porque se llama Nara de caster Vamos Se podría llamar Ya me transformo Mi color Toma Me voy a flipar No Primera sangre Que curioso Cuando estás silenciado No puedes ni usar potis Me acabo de fijar Que raro O sea No debería ser así ¿No? Quiero decir Estás silenciado ¿Por qué no vas a poder Usar pociones? Es muy raro O sea Vale Te han silenciado Pero no te han cosido La boca ¿Sabéis? Es muy raro Rollo ¿No puedes beber? No Ey Ahora es pokeo Como un cerdo Como un cerdupio Ya digo Tiene 7 segundos Luego tendrá menos No os preocupéis No la vayamos subiendo Depuseamos bastante rápido Entre Eko y yo Podemos depusear bastante rápido Creo Acabas de hacer el pacto En ese punto En ese instante ¿En serio? ¿Really? Correa Mumu No Correa Mumu Toma Guarricerda Y aquí Guarricerdos A Singen no la haces eso Ten cuidadito Que a Singen no la haces eso Ya Uy Seguimos subiendo la Q Gente ¿Que subimos? ¡Acu! Grishua 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 No Maldita Grishua Con cuidado Gente Como nos hacen una balada de nieve Y se tiran encima Nos vamos a cagar Vamos Toma Ataque Toma Uy Me he equivocado de tecla Pendón Uy Que iría a tirar la bola de nieve Y he tirado el flash Porque soy muy listo Así básicamente Es que no estuvo cambiados de sitio Me curo Me curo mucho Ah Ha hecho el pacto a Darius Maldita Cerdupia Aquí Ah Maldita niña Aquí Me ganar Me ganar Matadla Matadla Que no escape Trae jardeando a una niña pequeña de 7 años Últimas palabras Así te inicio Últimas palabras Toma por culo Aquí penetración AD AD Penetración Punto De hecho vamos a pillarnos también botas de reducción Ahora en cuanto podamos Cuanto valen Una justo Justi Justi Así tenemos el boomerang Mucho más tiempo Pi 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 Nara de caster Ya digo Esto técnicamente es viable Funciona exactamente igual que el varus de pokeo El es real Y todo esto Funciona igual Al principio es un poco así Pero luego tienes el boomerang permanentemente Si lo coges Claro Como si un poco manco Pues me lo cojo Bien Toma 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 Dámelo Estás ahí Semi penta Semi penta Esa era la penta Si Semi penta Digámoslo así Semi penta Semi penta A últimas palabras Voy a pokear hasta el infinito y un poco más allá Pi 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 Tardupia Uy, no te habías ido Va, cuidado Cuidado Parece que no, pero pega, eh El puto bomberán Uy, y llega mucho más De lo que parece también También os lo comento Llega mucho más de lo que parece Uy Ahí sí voy con lo que te doy Ahí sí voy con lo que te doy Toma Toma No No, que falso Muerte, muerte, Darius Matada, Darius No, está aquí Matadle Ha huido Vamos a subirnos de segundas la W Gente, porque la W se puede aplicar con los bomberanes también Eh, lógicamente No tendrán mucha armadura Estaba pensando en hacerme cuchilla negra, yo no sé No, bueno Podría ser, sabéis O podemos hacernos, yo que sé Más daño Todo daño puro A ver ¿Qué es lo que más daño me da? Sí, esto Pero bueno Algo que me dé más utilidad, por cierto Eh, me gusta, no me gusta La cuchilla negra No me da tanto daño Pero bueno Cuchilla negra Daño, daño, daño Daño, penetración Daño Digo, ¿para qué tanquear con Gnar? Es esta tontería Tanquear con Gnar Eh, por favor Ya Tienes que hacer daño con él Mucha pupitria Sí, guardia cerda ¡Ja, ja! ¡No! ¡Jo! Una triple Esto funciona, eh O sea, un cuadra Una triple Esto mete unas hostias del cojones, eh No aguanta nada Pero mete unas hostias del cojones Ya digo Esto yo creo que se podría jugar en Myth Igual que Varus Myth Todo pokeando con la Q Pues esto igual Un Narmid pokeando con Bomberanes Yo creo que es viable No sé Es mi opinión, eh ¡Vamos! Pi, 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 pi Porque los Bomberanes meten bastante, eh Escalan de hecho con más de la D O sea, tengo 170 de la D Y escalan con 200 Escalan con más Uno con algo, será Uno con dos o por ahí Más o menos Toma Cuidado Toma Se los ralentizo a todos Toma Okanú 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 Wow, Okanú Ay, Okanú Atacada Galista Atacada Galista ¡Ataque! ¡Pri, chua! ¡Guabo! Jo, he perdido el Boomerang He perdido mi juguete No lo vuelvo a tener ¡Pah! ¡Veis, chua! ¡Veis, chua! ¡Veis, chua! ¡Qué daño te tengo! ¡Siempre me atacan las torres! ¡Qué odio me tienen! ¡Malditas torres! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como se me va la pantalla, eh! Estoy moviendo un poco así ¡Ja! ¡Megonor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita niña! Mala, malosa Vale, venga Más, más Más daño, más daño Todo el daño posible A ver Eh, a ver Esto me da 80 Y me da crítico Técnicamente, ¿sabéis? Podría ser Pero prefiero la sanguinaria También da 80 Así que Eh, prefiero la sanguinaria Trinidad también podría ser Tiro tantos boomeranes Mmm No sé, no sé Me estoy dudando Mmm Da Va a ser sanguinaria Porque me puede dar escudos Y demás Así que Es utililla Salto los minions ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja! ¡Me cogerás, Darius! ¡Toma! ¡Dishua! ¡Toma! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! ¡Ja! Había saltado en un minion ¡Qué falso! ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Qué guarricerda! ¡Ja! ¡Puta Annie! ¡Qué hostias da! ¡Será cerdupia! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuánto va Annie? 8-6 ¡Ja! ¡Maldita cerdupia! ¡Ja! ¡Cuidado Echo! ¡Que te va a matar Tibbers! ¡Ja! 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 Es una muerte muy triste Es de esas muertes tristes del juego, ¿sabéis? Como cuando te mata, por ejemplo, yo qué sé, Veigar con un ataque básico O Leblanc con un ataque básico Es como, de verdad he muerto con eso Qué tristeza Has muerto con un golpe de tíbers Ataque Toma Toma Boomerang mortífero Yo os digo que esto funciona, ¿eh? Uy, barricerda Toma ¡Vame a boomeranes, pequeño nard! ¡Wow! ¡Ya tomas por culo! ¡Me meto ahí en el medio! ¡Venga, tomas por culo! ¡Hala! ¡Coger torre! Ha sido worth totalmente Worth totalmente En cualquier momento Por cierto, esto tiene escalado de vida, ¿os dais cuenta? ¿Sabéis que sería súper guay? Hacer un modo absurdo Con un nard full vida Metiendo solamente con el salto Intentar matar a alguien de un salto Saltándole encima Eso sería muy absurdo, ¿eh? O sea, podría ser ¿No os creéis que no? Mmm Es una idea para un modo absurdo futuro, ¿sabéis? Mmm, una pequeña idea Podría ser Vamos a esperar 30 de oro más ¿Qué es lo que digo? Aquí va más rápido el oro ¿Cuánto pega el boomerang ya? A ver 300 más Venga, dala 400 y pico pega el boomerang Bien Y en meganar Vas todavía En meganar el pedro Lo pega más todavía ¡Ja! ¡Ja! ¡Rincho va! ¡Rincho va! ¡Ja, ja, ja! ¡Espaume a boomerang Me despequeñonar! ¡Ja! Me parece que no Pero hace un daño ¡No! ¡Silenciado! ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡Trampa! ¡Puta Annie! Os lo he dicho al principio, ¿eh? Como Annie la sé Y tire oso y demás Asquerosa Maldita Annie Nada, me estoy flipando mucho Tenemos que pelear con equipo No estaba ni a Mumu No estaba a Echo O sea... Me flipa un poquito, ¿sabéis? Me... Una gota Una gotirria Nada, voy a spamear boomerang Y tal Sin acercarme mucho Me han pillado en bragas, ahí ¿A dónde vas, Echo? ¡Ja, ja! No creo que te funcione, Echo, ¿eh? Bueno, les está entreteniendo Aunque para lo que no lo parezca Les está entreteniendo Así que Es worth Realmente Todavía se lo cargará ¡Ja, ja! Porque Echo tiene daños absurdos a veces ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Tuta niñita! ¡Te la debía! ¡Va! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me huyas! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí, no huyas! ¡Ataque! ¡Me ganar! ¡Ja, ja! Lo que pega esto La Virgen Le decía, coño, que vas a D Hombre Si quieres voy a P con NAR ¡Ja, ja! Ya lo hice una vez, ¿eh? Fue bastante absurdo De hecho, yo hice lo de El NAR a P Antes de que le pusieran El escalado en el ulti Al principio no lo tenía O sea, era más absurdo aún Cuando lo hice yo ¡Ja! ¡Uy! Cuidado ¡Mua! Es que pokea desde China El cabrón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Solo tienes que apuntar Y tal ¡Ey! ¡Corres, corres! Ha gastado el salto Ha gastado todo ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ah! Te ralentizo Te ralentizo No No va Te ralentizo Te ataco Te ralentizo Te hago mucho daño Vamos ¡Vamos! ¡Me he ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha aterrorizado ¡No! Me voy a cargar a Fidel ¡Ja! Maldita sea Maldito palitro ¿Qué? No tengo daño Dice Echo ¡Hombre! ¡Eres Echo, eh! Deberías tener daño ¡Ja, ja! ¡Joder! Con el Lich Con esto No tienes daño No Lo que no tienes Es penetración mágica Eso es lo que no tienes Yo me he hecho de primeras Las últimas palabras De primeras, eh O sea ¡Ataca, Veigar! ¡Reviéntale! ¡Uy! Tengo sanguinaria ya ¡No! ¡No te vayas! Vale Tengo la sanguinaria ya ¡Corre, pequeño Nar! ¡Salta! ¡Ja! ¡Nar full a D! Ni resistencias ni pollas ¡Nar full a D! ¡Toma! ¡Di, chua! Hay alguien ahí Que te da con el boomerang Lo sé Que te he visto ¡Ja! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Niña guardicerda ¡Uy! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ganor! ¡Uy! ¡Ey! ¡Me ganar! Me encanta decir Me ganar Cuando tiro un pedrolo ¡Me ganar! ¡Toma! ¡Uaf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que os doy! ¡Ja, ja! Ya digo Llega bastante el boomerang ¡Eh! ¡Ay! ¡Que te doy! ¡Pi-pi-ri-pi-pi-ri! Cogiendo escudo yo ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Mi ganor! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué bestia! ¡Puto bicho! ¡Todo bicharraco! ¡Uy! ¡Que bien apuntado eso! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Puntería legendaria Tenía yo! ¡Uy! ¡A ver que te doy! ¡Toma! Es que según lo atrapas Vuelves a tenerlo otra vez ¿Sabéis? Esa es como Vale ¡Ja! ¡Pokea! ¡Ay, pokea! ¡Ay, pokea! ¡Qué asco esto! ¡Pokea, pokea! ¡No da asquete! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Te da doani! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡No! ¡No vale! ¡No! ¡Terror OP! ¡Ya! ¡No! ¡Malditos! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Me lanzan bolas! ¡No! ¡Joder con el fear! ¡La virgen! ¡Joder con el fear! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Ya ha pasado! ¡Ha pasado! ¡Ya pasó! ¡Ja! ¡Con todo dura el puto fear! ¡Ja, ja! ¡Es que según lo atrapo lo vuelvo a lanzar! ¡Como un perro! ¡Ja, ja! ¡Como cuando le lanzas palos a los perros! ¡Pues igual! ¡Ja, ja! ¡No te ve las intenciones aviesas, niña! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La intenciones aviesas que tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Casi la esquivo! ¡Mira que lo estaba viendo! ¡Que me lanzo la bola y tal! ¡Lo estaba viendo! ¡Ja, ja! ¡Ni tomas AD! ¡Mas AD! ¡Venga, field infinito! ¡La toma el por culo! ¡Ja, ja! ¡Field infinito! ¿Cuánto metéis estoy? A ver... ¡400! ¿Por qué no? O sea, 500 y pico el boomerang. ¡Venga! Y según lo cojo lo vuelvo a lanzar. 500 y pico, 500 y pico. ¡Nada de caster! A ver, si os digo que esto es viable... Lo es. ¡350 AD! ¡Venga! ¡Poco! ¡Poquito! Y todavía tengo que vender la Doran, ¿eh? O sea... ¡Poquito! O sea, puedo llegar casi a 400 y pico de AD. Fácil, ¿eh? ¡Vamos, NAR! ¡Cuidado! Estás muerto, Fidel. No. ¡Vamos, NAR! ¡Que te pesa el culo! ¿Cómo tengo de enfriamiento? 40, vale. Para saber, ¿sabéis? ¡Ja! ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi todo el rato! ¡El NAR POKEADOR! ¡Ja! ¡Sí, chua! ¡No! ¡Maldita niña! ¡Ah! Te di. Y lo sabes. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Cuánto dura el putofear! ¡Qué asco! ¡Putofear! ¡Mata a Vayne! ¡Que está a un toque! ¡Putofear! ¡Lo que dura! ¡Ah, virgen! ¡Ah, ja! ¡Ah, virgen! ¡Lo que dura! Estoy por hacerme las botas de mercurio y cambiar a... ...pillarme FDR en otro sitio porque vamos... ¡Lo que dura! ¡Cuidado, Veigar! ¡Estás en una posición peligrosa, Veigar! ¡Muy peligrosa! ¡Eres Veigar! ¡No tienes por qué acercar tanto! ¡No te acerques, Veigar! Bueno... Voy a vender la Doran solo primero Vamos a pillar pico ¡Más daño! ¡Más daño! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí, chua! ¡Oh, Dios! ¡Pero no la acerques! ¡Me da miedito! ¡Toma! ¡Joder con el Fear! ¿Se lo guarda para mí o qué? ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vágete para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta niña! ¡Ostras de la baby allá! ¡Vamos! ¡Niña asquerosa! ¡Ja! ¡Guarri Cerda! ¡Cerdiputa! Por todas las que te debía del combo ese de Flash Tivers Pues ahora Pues yo te meto el ulti en la boca y te estampo contra el muro ¡Vamos! ¡Podemos ganar todavía, gente! De hecho, vamos ganando en kills ¡Vamos! ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado con que tonta! ¡Eddy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El Fear! ¡No! ¡Puto Fear! ¡En serio! ¿Cuánto dura? ¡Qué asco! ¡Me estás dando mucho asco ya, Fidel, eh! ¡Me estás dando mucho, mucho asquete ya, eh! ¡Corre! ¡Ja, ja, duendecillo! ¡No! ¡Ah, lagoneloso y todo! ¡Ahí traigo cargando! ¡Vamos ganando, eh! Ellos no tienen torres nosotros sí Todavía podemos defender ¡Aún queda esperanza! A ver Eh... Si me cambio las botas me pillo las de mercurio y tal necesito algo que me dé CDR 15 o así por lo menos Vale Vamos a mirar Relaciones de enfriamiento Algo que me valga Hay un embrutecedor Podría ser Vamos a ir pillándolo Y luego cambio las botas Toma Joder, mi puta minión en el medio Joder Deja de meterme Fears y mierdas ¡Asqueroso! ¡Ja, puta! ¡Uy, sí te doy! ¡Ya! Toma Deja de meterme mierda Ah, te di Te atrapé Toma, toma ¡Ah! ¡No! ¡Socorrito! ¡Socorrito, Rito! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pokea, NAR! ¡Pokealos a todos! Tu destino, tu misión ¡Pokealos! ¡Ja! ¡No! ¡Ha ido a Tivers! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Con calma, con calma Que podemos perder, eh Con calma Voy a regenerarme vida Sabía que el robo de vida Serviría para algo Sabía ¡Ja! ¡Uy! ¿Cómo ha lanzado eso? ¡Ja, ja! Cuando lanzas el boomerang Mientras salta Se buguea un poco, eh No os quiero decir nada Pero sí ¡Ja, ja! Se buguea un poquito Una gotirria ¡Dios! ¡Me ganó! ¡Backdoor! ¡Ja, ja, ja! Joder con el fear ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesadito! ¡Ja! ¡Curémonos! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vamos al ataque! ¡Bilísimo! ¡Ja! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ja! ¡Yo me piro! ¡Ataque! ¡No! 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 ¡Con qué me ha matado! ¡Con el puto pájaro! ¡Ja, ja! ¡Maldita sea! Estoy palmando mucho ya, eh Estoy palmando mucho No me gusta esto, eh No me gusta nada ¡Jo! No tengo para esto todavía Bueno, salgo en 30 segundos Y para que uno salga lo tengo O sea que ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Podemos ganar! ¡No tienen torres! ¡No tienen nada! Nosotros no nos va a salir inhibidor En algún momento Así que... Ah, no, ya está salido, de hecho ¡Vamos! ¡Attacker! Pues sí que va lento el olor ahora Antes iba mucho más rápido El Darius va a full tanque Ya, bueno Lo que tiene Es lo que... Justo es lo que os he dicho al principio Se iba a hacer un objeto de daño Y el resto tanque De tomar por culo Es como si juega Darius Y aún así mata Que es la cuestión Porque como tiene daño verdadero en el ulti Aún así mata Va a 11-14 A ver, que se ha hecho de daño Esto Ya está Nos roba los beneficios Un objeto de daño Y el resto tanque Nos lanzan muchos mumeranes ¡Mumeranes! No sé si hay alguien ahí o no La verdad No, vale ¡Mueran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ataque! Ese más 2000 y algo que acaba de salir ¿Qué coño es eso? Grito, please ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! Según vuelve Te lo meto a otro Venga Y otro Y otro Y otro Cuidado La gente Toma Tomad por culo A vuestra puta casa Pesados de mierda A vuestra puta casa No hacía falta No, que va Apenas Solo nos iban a reventar la cara ¡Correnar! ¡Destruyela a ese inhibidor! ¡Tu vacaraba! ¡Bienísima! 400 de AD ¡Uy! Se voy con el que te doy ¡Uy! Bonita Estás mal muerta ¡Ataque! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Bum! ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos ganado un Aram! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Bueno, Nar no está nada mal Es uno de esos personajes Que no suele salir, gente Así que ¿Por qué no? No sé si lo tengo comprado O está en rotación gratuita Creo que lo tengo comprado Pero no me hagáis mucho caso Me parece que lo compré Cuando salió Hace mucho y tal Creo No sé Memoria falla ¿Qué queréis que os diga? ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Como digo No suele salir Así que ¿Por qué no? El pequeño Nar Y la gracia está en que no sé ni usarlo ¿Sabéis? O sea Realmente Nar no se juega así Se juega super tanque Con el mazo helado Con la hoja del rey O una que otra cosa Y super tanque Pero no me apetece O sea Ya estáis viendo Esto es Nara de caster Todo daño Punto Y lanzando boomeranes Sin acercarme mucho Lanzando boomeranes Y a tomar por culo Nara de caster ¿Por qué no? ¡Ja! El punto malo Que también te revientan a ti De dos hostias Es el punto malo Pero bueno ¿Por qué no? Ya digo A mí me gusta más así Como el Varus de Mith Y tal Lo mismo O como Jace Todo pokeando a la bestia Punto Unos con bolas Otros con flechas Pues este con boomeranes Y a tomar por culo ¡Hala! Se acabó ¡Ja, ja, ja! No he quedado mal Así que Funcionar funciona Yo lo veo viable ¿Qué queréis que os diga? Algún día igual hasta lo pruebo En Mith ¿Por qué no? Lo veo viable Y eso ha sido todo gente Sin más Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señora Itracunda Que aparecerá Por aquí abajo A la izquierda del todo ¡Iracunda! ¡Ja, ja! Ya no puedes decir Que perdemos todos los Arams ¡Iracunda! ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? ¿Eh? Se calla No dice nada Ah, sabes que tengo razón No dices nada ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita! Me ha dicho No te has llevado la penta ¿Serás guarra? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita, Iracunda! Siempre tiene que sacarle punta a algo ¡Maldita! ¡Ja! Y eso es todo, gente Sin más ¡A disfrutar! Ahora es bastante más fuerte Que antes el objeto ¡Maldita! Me como te ralentizo Diréis Pues pilla relay con Nunu Pero es que Nunu ya ralentiza ¿Sabéis? Es como ¿Para qué? ¡Ja, ja! Nunu ya ralentiza de por sí ¿Para qué? ¿Sabéis? Me voy a meter más ralentida, tío ¡Maldita! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ja! 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 ¡Ja!